La polémica surgida en torno a la fraudulenta empresa de Puerto Calanda centró el Pleno Extraordinario que se celebró el pasado lunes en Calanda. El alcalde del municipio, José Ramón Ibáñez, quiso dejar claro que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación ni vinculación con la trama estafadora. Además, insistió en que no tolerará que se cuestione la honestidad de los miembros del equipo de gobierno en este asunto. Precisamente la razón de convocar este Pleno Extraordinario es porque he creído que las noticias que han aparecido en los medios de comunicación se prestaban a que hubiera confusión. El nombre de la empresa llevaba el nombre de Calanda y yo creo que a partir de ahí es donde se ha generado en Calanda y en algunos otros sitios una cierta alarma de que en Calanda estaban ocurriendo cosas que no son, afortunadamente. La única relación que tiene Calanda, el pueblo y el Ayuntamiento con esa empresa es que decidió ponerle de nombre Puerto Calanda. Ni siquiera tuvo autorización para poner como sede social el Ayuntamiento de Calanda en el caso de la empresa Puerto Calanda. Sí que le dimos autorización para constituir, o sea, él nos dijo que iba a constituir dos asociaciones sin fines de lucro, una que iba a ser un centro especial de empleo, Asociación La Fuerza Salada para la Integración y otra que era un laboratorio de I+, D+, I, que se llamaba Asociación Magna para la Investigación. Y a eso sí que le autorizamos, porque entonces aquí no tenía nada, y le autorizamos a poner como sede social el Ayuntamiento de Calanda. Ya no hay nadie más de Calanda ni ninguna relación más de Calanda con estos temas y ya digo, yo como alcalde lo que he querido es transmitir a los ciudadanos de Calanda en primer lugar y al resto de la comarca, pues que pueden estar totalmente tranquilos porque el problema es que el proyecto, que era muy bonito y que nos generaba mucha ilusión, pues desgraciadamente no ha salido adelante. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alberto Herrero, explicó que todavía continúan recabando documentación para poder estudiar el caso a fondo. La postura del Partido Popular, bueno, hay que decir que la noticia, ante la noticia que apareció en prensa, pues bueno, nosotros no, como miembros y ciudadanos del pueblo de Calanda, nos sentimos dañados porque se ha relacionado el tema de Puerto Calanda con el pueblo de Calanda. Creo que Calanda tiene que ser conocida por otras cosas, pero no por tramas y de blanqueos de capitales. Entonces, nosotros simplemente, como bien dije en las declaraciones, nosotros le pediríamos información, que se le agradezco al señor alcalde, la cual nos ha dado la información, su versión de los hechos. Nosotros vamos a documentar, vamos a añadir a toda la documentación de la cual ya disponemos y a la que nos falta de otras administraciones y una vez tengamos la documentación, pues tomaremos las medidas oportunas en los ámbitos que corresponda. Nosotros como oposición, creemos que como oposición responsable, tenemos que conocer la veracidad de todos los hechos. El partido aragonés únicamente reclamó el hecho de haber realizado el acto de presentación en campaña electoral. El asunto tiene que estar centrado en una crítica política, en una crítica política, es decir, el que gobierna realmente en su labor de gobierno o los que tienen alguna clase, digamos, de competencia, digamos, competencia de trabajo y tal, pues tienen que dar, tienen que dar, digamos, cuentas de su gestión, pero políticamente. Entonces, bueno, yo creo que de ahí no debemos de pasar, no debemos de pasar porque para los intereses municipales no hay ninguna afección en esta estafa, porque realmente es una estafa realizada por un delincuente con una trama bien planificada desde el principio. No habiendo más asuntos que tratar y siendo la sesión extraordinaria, se levanta la sesión.